Realmente hoy día vemos como la Presidenta inicia su gobierno cumpliendo con su compromiso al enviar en forma urgente este proyecto de ley que establece en forma permanente el bono de marzo. Yo creo que realmente esto hay que destacarlo, porque en el fondo al establecerlo por ley y en forma permanente ya va a impedir, diríamos, que se haga demagogia, que cada gobierno hable de esto buscando votos, sino que simplemente aquí se reconoce que en Chile tenemos que apoyar a las familias que más lo necesitan. Y desde ese punto de vista esto queda permanente y la gente va a saber que en marzo va a tener un apoyo del Estado de 40.000 pesos por cada carga familiar o por cada subsidio familiar que ella tenga.